Soy profe de castellano, literatura y latín, especialista superior en conducción de las instituciones educativas a nivel medio equivalente. Soy una persona que me gusta compartir todo lo que sé y eso en el aula lo disfruto mucho porque a veces voy y les cuento anécdotas de la maestría a mis estudiantes o les cuento cosas que estoy leyendo, que estoy escribiendo. Esta maestría a mí me está dando la oportunidad de regalarle a las nuevas generaciones o por lo menos a los estudiantes que pasen por mi camino la posibilidad de cuestionarse el mundo dado como tal.